Hemos hecho ya tres cortes desde el pasado lunes para revisar el avance progresivo de la presencialidad de los niños y podemos decir que de las 1.747 sedes, tenemos ya 900 sedes en presencialidad. Tenemos más de 20.000 jóvenes también asistiendo ya a la presencialidad y más de 3.000 docentes en ese mismo proceso. Ya mañana mismo y en vista de que vamos avanzando ya con tres días, considero yo que el cuarto día vamos a estar revisando con inspección y vigilancia qué nos está pasando con el resto de docentes que hoy no han comparecido. Y es clara la norma y la instrucción de la viceministra donde nos están diciendo que los docentes o educadores que no concurran pues tendremos que hacer los respectivos informes y estaremos atentos por supuesto a mantenerlos a ustedes bien informados. Los elementos de bioseguridad están todos ya en las diferentes sedes educativas. Encontramos a veces dificultades como es el caso de Rivera Huila, Colegio Misael, Pastrana, Borrero donde se eleva una queja diciendo que no tienen y que no cuentan con los elementos de bioseguridad. Ocasiona eso, revisamos nuevamente y se le ha girado a la señora rectora más de 6.700.000 pesos para la demarcación y se han entregado todos los elementos de bioseguridad cuatro lavamanos en acero inoxidable, cuatro dispensadoras, cuatro tapetes, termómetros, más de 800 botellas de alcohol, más de 296 desinfectantes, más de 486 rollos de papel para toalla y aplicárselo a estos dispensadores. De manera que eso me dejó a mí sorprendida porque estamos a 15 minutos porque eso se entregó entre febrero y abril de este año y hoy no nos pueden decir que la dotación, que la entrega de estos elementos de bioseguridad no están listos.